Ante la denuncia de pobladores de Ciénaga de Lopón de amenazas en su contra por parte de quienes practican pesca ilegal en ese territorio, en las noticias habló con el vocero de la Armada Nacional para este caso. La Armada Nacional está comprometida con estos artes de pesca ilegal. En estos momentos tenemos dispositivos desplegados en la parte alta, en la parte media y en la parte baja de aquí del Magdalena Medio, haciendo intervenciones en San Rafael de Chucurí en estos momentos. Tenemos también en Ciénaga de Lopón, también nos llegó un buque, nos está apoyando la ARC Juan Lucio, también nos va a apoyar en esta parte media con el fin de brindarle a los pescadores esa sensación de seguridad en sus faenas y tratar en lo posible de controlar sus artes ilegales, los cuales son tradiciones aquí en Barranca, como el trasmayo, anzuelos ilegales, entonces la idea es comprometernos, por eso estamos haciendo partícipe de esta campaña. Este oficial explicó la forma como en ese territorio el control que sus hombres ejercen, acabó allí con el robo de motores fuera de borda que eran frecuentes en la zona. A Dios pues se ha controlado mucho este robo, este flagelo de motores, se realizó una campaña exigiendo los documentos, los papeles de los motores, las embarcaciones, con algunas dificultades teniendo en cuenta que los pescadores no cargan ningún documento, se les exigió que en lo posible tuvieran alguna copia de este documento, de la propiedad de este motor, podría ser también el manifiesto de importación del motor o la compra en algún establecimiento donde se haya hecho. La Armada Nacional participó del encuentro este martes entre pescadores y autoridades en Sintra Municipal de Barranca, Bremeja.